¡Suscríbete! 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 Entonces quiere decir que somos muchos en uno. Entonces viene a la teoría que en realidad todo este auto es una sola persona. Por ejemplo, vos tenés un accidente en auto, podés relacionar de una manera violenta o de una manera amigable. Todo depende de cómo te sientes. Entonces, como que los estados anímicos son muchos y eso es lo que quiere decir es que somos muchos de nudos. Y nos permite esta sociedad. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Firma! ¡Increíble! ¿Tú decirlo? ¡Isla! ¡Suscríbete! ¡Se activa Richard! ¡Vamos por favor! ¡Suscríbete!